Y, diputado, han estado subiendo otra narrativa, en redes sociales sobre todo, y algunos medios ya la toman, de que el plan C sería apoderarse del INE. Hay un procedimiento del INE, pero que es totalmente ajeno a cualquier situación de carácter partidista. Bueno, si los morenistas son buenos y aplicados en su examen, en el tipo de... Bueno, usted conoce bien, lo ha comentado en este espacio, en estos canales, en estos medios de comunicación. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, hay toda una serie de candados para que no llegue cualquier personaje. Sí, claro, pero además los que deberíamos estar alarmados somos nosotros, por la presencia ahí en los finalistas del dedo chiquito de Edmundo Jacobo. ¿Por cada verdad? Sí, un muchacho que a los 26 años encontró la gran oportunidad de tener una chambota en la que le pagan 100 mil pesos al mes como asesor, y lleva 10 años en ese cargo. Por supuesto, de llegar ahí, él va a estar bajo las instrucciones y las órdenes de Edmundo Jacobo. Y también hay otra propuesta que avanzó por el comité técnico de una mujer, que es asesora del consejero Rivera, que es uno de los artífices de las sanciones recurrentes y millonarias y persecución contra Morena. Y hay gente que está vinculada con el PRI, con el PAN, con sexenios anteriores, que ha trabajado en lo que mi compañero Urippides ha denominado acertadamente como la mafia electoral, que han estado ahí dando vueltas en el tribunal y en el instituto. Y de eso no dicen nada, solamente señalan a personajes que no están en la cuarta transformación. Simplemente tienen familiares que pues tienen un papel destacado en este momento. Pero te pongo el ejemplo de Berta o de Netzaí, pues ellos qué culpa tienen de que sus hermanos sean exitosos. Que esté la secretaria Luisa María y que esté el diputado Amílcar o la exsecretaria Irma Eréndira. La familia Sandoval es una familia de abogados muy capaces, de luchadores sociales, de su papá y su abuelo, muy respetados en el estado de Guerrero. Y la familia Luján, alcalde, igual. La secretaria, por ejemplo, Luisa María, cursó una maestría en Berkeley, en California. Y Berta, pues es una abogada muy capaz, que tiene experiencia en materia jurídica y que fue de los mejores resultados en el examen. Yo lamento mucho que en este proceso, por ejemplo, hayan descartado a Jaime Castañeda, que obtuvo el mejor resultado de todos los concursantes, de los 600 y fracción concursante. Él fue el mejor, sacó 79 aciertos de 80. Y no es porque sea morenista o no, es porque se puso a estudiar y lleva 30 años en la materia. Diputado. Yo espero. Sí, dime. Sí, ese es el punto que queríamos tratar también aquí. Porque se habla de anular la participación de Berta Luján simplemente por ese simple hecho de que su familia tiene afinidad y cierto acercamiento a Movimiento Regeneración Nacional. A estas alturas del partido ya vemos claramente cómo el INE hace de las suyas. ¿Usted piensa o cree que, llegado al momento, vayan a iniciar una campaña en contra de... Digo, ya reciaron la campaña, pero ¿esto derivaría que anularan todo el esfuerzo de Berta Luján para evitar su llegada? No, ella ya fue calificada por el comité técnico, ya la consideraron idónea. Ya lo demostró en un examen escrito, en una entrevista, a través de su ensayo. Pasó por todos los filtros y demostró esa capacidad. Entonces, para mí no hay ningún riesgo de ser descartada en lo jurídico. Ahora vamos al ámbito político. Recordemos que las propuestas tienen que reunir dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Y advertimos que en estos finalistas, pues hay personajes de la derecha también, que van a buscar ahí colarse. Entonces, tendremos que estar muy vigilantes. Primero, pues, recargarnos con nuestros aliados y después buscar los votos, como ocurrió con la reforma en materia de Guardia Nacional, para lograr las dos terceras partes y entonces, pues, que el Instituto pueda limpiarse a través de la incorporación de estos cuatro nuevos integrantes. ¿Usted cree, diputado, que es todavía el tiempo, que tenemos el tiempo, que el pueblo de México, obviamente, está muy atento a todo esto que está pasando? ¿Es rescatable el INE con la incorporación de cuatro nuevos elementos, entre ellos consejera presidenta del INE, si es que así lo determina el Comité Técnico de Evaluación? Sí, porque la presidencia tiene un papel relevante al interior del Instituto y lo hemos visto con otros órganos. No sé cuánta corrupción había en la Cámara de Diputados, pero llega la mayoría de Morena y eso se elimina. Llega el presidente de la República, coloca secretarios honestos y la regla general es que no hay corrupción. Hay excepciones que han sido señaladas y personas que han sido procesadas ante jueces penales precisamente por estas situaciones, pero ya no es el tema cultural como en algún momento se atrevió a decir Enrique Peña Nieto, el expresidente, que la corrupción era un tema cultural en el país. En los últimos días hemos compartido también la corrupción, los datos de la corrupción que existe, los casos de corrupción que existen en el Instituto Nacional Electoral. Y va a ser muy importante la llegada de una nueva presidenta y será clave, sin duda, que logre los consensos al interior del Instituto para también destituir al secretario ejecutivo con el acompañamiento de los nuevos consejeros y quizá la mayoría que pueda construir de los que todavía se van a quedar y que designen a alguien con el que crean que pueden trabajar del 2023 al 2029. Diputado, así de pasabolón, el tema relacionado con la Suprema Corte, entre la gente, entre la inconformidad social que se ha manifestado afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una petición de que hagan un cedillazo, el cedillazo lo recordamos como una cancelación de todos los ministros y ministras, 11 en total, y bueno, ¿sería posible? ¿El presidente se podría inventar ese tiro? Digo, está muy descompuesto el Poder Judicial, diputado. Bueno, hay ministros que valen mucho la pena, el ministro Saldívar, por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz, que fue la autora del proyecto que declaró constitucional la ley de la industria eléctrica, yo creo que son dos de los que tendrían que mantenerse en su cargo, incluso en ese momento del cedillazo se quedó el ministro Góngora, ¿no?, por un periodo, y en la derecha se quedó el ministro Azuela, que aunque era derechoso, era conservador, todos en el gremio jurídico lo respetamos como una persona que tenía argumentos, yo lo que sí te diría es que a los ministros de derecha ya no los hacen como antes, que va de Azuela a Piña, o que va de Aguirre Anguiano, que era ministro de mi estado, jalisciense, un destacado jurista, a Lainez, ¿no? La verdad es que ya no los hacen como antes, se podía debatir con ellos, pero iban al fondo, no utilizaban este tipo de chicanas para entorpecer el avance de la Cuarta Transformación. Le pedimos a la ciudadanía entonces que estén muy pendientes del proceso de renovación del INE, es vital en este momento, las próximas horas son decisivas, y les pedimos también su comprensión, el tema del instituto es un asunto, yo diría, de Estado, es un asunto del que depende el futuro de nuestra democracia, y les pedimos su confianza, vamos a hacer todo lo posible al interior del grupo parlamentario, por tener el mejor resultado para limpiar al instituto, conforme a los números que tenemos en la bancada, recordar que no tenemos la mayoría calificada, en este momento somos 201 integrantes de Morena, más cerca de 80 aliados del PT y del Partido Verde, todavía nos faltan poco más de 50 y tantos votos para lograr la mayoría calificada, y vamos a buscar esos consensos, porque desde mi perspectiva, optar en este momento por el sorteo, implicaría pues algunos riesgos, de que vaya a salir mal el sorteo, que vengan cargados los dados, y que al final de cuentas, pues lleguen por ejemplo estos personajes tan cercanos a los consejeros de derecha, y es lo que queremos evitar. Diputado, muchas gracias, el diputado tiene un evento allá donde se encuentra, está fuera de la ciudad, está en una actividad muy importante, y muchas gracias diputado, por el diputado Hamlet García Almaguer, muchísimas gracias por este tiempo, a ACM, Canal 54, a Iber Alejandro, es un placer tenerlo como siempre en esta su casa, diputado. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, me encuentran en Twitter como Hamlet y en Bajal Maguer, nos vemos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches diputado, gracias. Bueno Iber Alejandro, ahí tienes tú, las declaraciones que hace el diputado Hamlet García Almaguer, es un asunto de Estado, evitar estas chicanadas, evitar este tipo de situaciones, que ponen en riesgo al Estado, al mismísimo Estado mexicano. Así es, Albino Córdoba, y te lo comentaba hace un rato, vamos a ver el día de mañana, estuve presente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para manifestar la inconformidad del pueblo mexicano, más adelante vamos a ver si presentamos el video. Ok, estaremos atentos, amigas, amigos, no se despeguen de ACM, Canal 54, Iber Alejandro, estaremos llevándole cualquier cantidad de información, cualquier información que surja al momento. Agradezco a Juan Hernández, saludos de Hollywood, California, hay para las aguas locas, hay para las aguas locas. Gracias, que tengan excelente tarde de sábado, y nos vemos.